Estas conociendo mucho que vengan Con casi cuatro amiguitas Crezco muy despacito y voy Y explorando soy Caio Hay tanto por hacer Cada día aprender Hazlo conmigo, soy Caio Mi mundo feira nunca es igual Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz aunque también me enfado Pero estoy metido, soy Caio Caio, Caio Soy Caio Soy Caio